Seguro nada será igual, y no me interesa. Nunca habíamos venido aquí. No, yo tampoco lo conozco. Y eso que me queda cerca de mi trabajo. Pero es que hace rato vine con Renata aquí y me estaba contando de un problema que tuvo. Gracias. Lo de Pupi, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí, pero no era eso, era otra cosa. Pero bueno, ya que sacaste el tema, lo que te quiero decir es que me quedé pensando y después de lo que pasó con Cachito y ahora con lo de Pupi, me quedé pensando en nosotros. Y te quiero decir que me quiero ir contigo a España. ¿Qué? Sí, me quiero ir contigo a España.